Yo no sé si Dios me está hablando Hay cosas que el enemigo pone Que mira Oye, tú tienes que Eres tú, ven acá Ven acá, tú también Ven acá Oye, que no es tan profunda Pero tú tienes que utilizarla de espada Dale, úsala Y tienes que empezar a arrancar Pero con profundidad Bájate un poquito más Bájate un poquito más Porque es tan profundo Lo que él ha plantado Pero tú tienes el parro Tú tienes el colí Y el colí de cualquier cosa corta El colí de cualquier cosa corta ¡Volta! ¡Alto a la gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Adora a Dios pueblo! ¡Adora a Dios pueblo! ¡Adora a Dios pueblo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya un grupo de machete! ¡Aleluya! Mi abuelo fue marino 59 años. Llegó el mundo con un bar. Al lado de los delbis. Mi abuelo era machetero también. Vive. Fue tan caliente en la época de Trujillo. Era más malo del diablo. Pero es buena gente el abuelito mío. Loja. Mi abuelo tenía varios machetes en la casa. Y cada machete se utilizaba para un evento. El bolín era para sacarlo de raíz. Pero hay cosas que el bolín no puede hacer. Porque el bolín es chiquito. El bolín no es muy grande. Pero él tenía un machete que era grande. ¿Y tú sabes para qué ese machete es grande? Para sacar la cámara solar. Ay, ay, ay. No con el chiquillo de manizaje está demasiado largo. No, no, no. Anda, vamos a la gloria de Dios. Yo no sé si tú te entendiendo lo que Dios te está hablando. Yo no sé si tú te entendiendo. Porque ven acá usted más. Hay cosas, padres. Dios abre toda, toda prisión. Se abre en el nombre de Jesús. En la rama, saca más sano. Oye, y hay cosas que son largas. Y largas es que llevas mucho tiempo. Y tú llevas mucho tiempo. Tratando de sacar ese árbol. Ay, ya no. Oye, pero ha llegado. Oye, ha llegado la hora de Dios. Y te besa el Señor. Y tú llevas mucho tiempo. Y usalo. 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 ¿Cuánto yo está duro? ¿Usted más ché. No. No vamos a encantar. No vamos a encantar. Usa la palabra de Dios. Amén. Pero aquí hay algo muy especial. ¿Verdad? Aquí hay algo muy especial. No hemos salido de la línea todavía. ¿Tanto? Seguimos en la misma línea. Pero hay algo especial. Ya tenemos. Ya estamos ready. ¿Estás ready? ¡Ready! Un poquito de jerogámico. ¡Aleluya! Ya yo estoy ready. Alaba la gloria de Dios. Pero estoy ahora más ready. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se la había puesto. ¿Sabes? Cristo la usó. Y ahora me la entrega a mí. Amén. Ay Dios mío. A ti y a mí ya no la entrega. Isaías 59.17. Mire lo que dice la palabra. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Con hiermos de salvación. ¿En dónde? En su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de mambo. Como para medicación como era para retribuir con ir a sus enemigos. Dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Femerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. Va a ser espíritu de Jehová. Va a levantar el ángel. 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 Hermano. Y Dios me ha estado revelando. Me ha estado predicando. Que hay río fuerte que se ha levantado en contra de ustedes. Hermano. Oh que amado. Hay río que hay marea. Aleluya. Pero ahora está el ángel del señor diciéndole retrocede. Va, va, va a la temperatura. Porque vendrá el enemigo como río. Va en el espíritu de Jehová. Levanta, 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 levanta la mano de mi mano. Levantala, 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 levantala. Levanta. Gracias, mi Dios. Va a pasar una más gente. Adorabido pueblo, adorabido pueblo, adorabido. Adorabido. Adorabido pueblo, adorabido pueblo. Adorabido pueblo, adorabido pueblo. Adorabido pueblo, adorabido pueblo. ¿Dónde siguen? ¿Dónde siguen? Quédate de pie, me voy a decir eso. Oye, mi amor. La bandera en la guerra simplificaba derrota. Pero esta bandera no es así. La banderita blanquera no estamos derrota. Yo no sé si hay una por ahí O que es un mandito o pasa O hay un baño por ahí Busca por un baño Busca por un baño, tíralo, tíralo ahí Yo no te lleno de mojo Y cuando hacían no es relajado No se atribuye Cuando hacían esto Saben que era derroba Pero ahora tú le vas a hacer así Ay, ay, ay Hácelo, hácelo Y sabes, yo estoy en victoria todavía Y ya estoy ready para pelear por mis hijos Ya estoy ready para pelear por mi trabajo Que tanto estoy esperando el trabajo Ya estoy ready para Ay, chamay, afía, mazo, alaya Ya, ya, ya estoy ready Ya estoy ready Ya estoy ready Ya estoy ready Ya me voy Ya me lanzo a la batalla Porque estoy ready A su nombre Gloria Padre, en nombre de Jesús He predicado a tu malabra Conforme a su espíritu La apuesta de mi lado Señor, bendicen tu cuerpo En nombre de Jesús Ustedes sirven al Señor Le ha entregado su corazón A tu hijo Amén A perseverar La universidad Ah, qué bueno Dios está tratando con usted Amén No se vayan así Gracias Gracias Gracias